Anuncio muy importante chicos, y es que si quieren ver más de este increíble juego, pues dejar tu pedazo de like, comentar, diciendo que si quiero ver más este juego, porque la verdad es algo increíble, lo que hemos conseguido es de locos, así que nada, los dejo con el video, chao chao guapos. Hey, muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos al primer episodio de Mission Evil, y chicos, en el día de hoy estamos con un nuevo juego que en realidad está a su fase de prueba, aún no sale al 100%, pero si buscan en la Google Play o en el App Store Mission Evil, así tal y como está en el título del canal, podrán descargar el acceso anticipado. ¿En qué consiste este juego? Pues para mí es uno de los mejores juegos de supervivencia que puede haber en este mundo mundial, ¿por qué? Porque es mundo abierto, servidor abierto 24-7, muy parecido al Rust, que ya conocen muchas personas por muchos streamers que son pues muy grandes, estremeando ese tipo de juegos, ojo, espectacular. Muy parecido al Rust, pero un toque mobile chicos, hay chatarra, hay helicópteros, sí, hay armaduras, hay crafteos, podemos crear nuestra propia casa y muchas cosas más. Empezando por los conceptos básicos en los cuales se es como talar madera, también sería picar piedra o algunas otras materiales que hay dentro del juego, como puede ser el nitro, el metral, el petróleo y muchos más. Así que si has jugado al Rust, básicamente ya tienes un concepto general. También encontraremos pequeñas estructuras en los cuales habitarán muchos zombies y peligros de diferente tipo de nivel en los cuales hay que enfrentarlos. No hay problema porque podemos craftear las flechas que nosotros queramos con mucha rapidez. Uy, Dios mío, que me había olvidado, este tira cosas, este tira cosas, vamos, cabeza, espectacular. Y si nos han herido, básicamente podemos curarnos con vendajes normalmente, o sea, básicamente un juego parecido al Rust, pero hecho para móvil. Y bueno, pues adentro de estos pequeños locales podremos encontrar diferentes cajas en donde tendremos tanto comida, como botiquín, como, bueno, como armas, como armaduras, como todo, básicamente. Atento, pa, Dios mío, es que, a ver, el arco no es sencillo, eh. El arco, venga, perfecto, el arco no es sencillo, ya les digo yo. Tiene una caída un poco extraña. Abrimos caja variada de nivel 1, piezas de armas, pegamento, chatarra y ojo con la chatarra porque la chatarra va a ser muy importante más adelante. Tenemos un mapa 100% extenso y una puerta que también tiene código para poder, básicamente, que nadie entre debido a que te pueden destruir el arma cada 2x3. Tenemos las camas, tenemos cofres, tenemos las fraguas para poder hacer metal, incluso nitro en polvo o barras de hierro o hasta carbón. Es increíble. Y, bueno, tenemos la mesa de trabajo en la cual, si le damos a la investigación, tenemos un árbol de habilidades o árbol de investigación en las cuales podemos ir descubriendo o aprendiendo tipo arc para poder craftear las cosas que nosotros querramos. Vemos las instalaciones, las protecciones y todo esto tiene un cierto nivel. Nivel 2, ya tenemos una hacha, un tanto más cheta, un machete un poco más grande. Tenemos variedad de armas, variedad de miras, básicamente, francotiradores, silenciadores, boquillas, secuatros y mucho más. En alimentos, pues, una gran variedad como carne estofada, como tarta de queso o hasta perritos calintens. En instalaciones, pues, tenemos una barricada de hierro, o sea, púas de hierro. Tenemos también refrigeradores, armarios, que cuya capacidad sea aún mucho mayor. Portón de garaje, ya sea para algún auto o moto que nosotros tengamos. También tenemos una turbina eólica, paneles solares. Todo esto tiene que ver con la electricidad, o sea, algo de locos. En cuanto a la protección, en el árbol de nivel 2, tenemos también protección de acero, armadura de acero, casco de acero o hasta jeringas. De las cuales creo que podrías auto revivirte. También tenemos pequeños, pues, pequeñas partes de los carros en donde podremos construir motocicletas o hasta un sedán. Y en nivel 3, pues, básicamente un silenciador de subfusil, una AUG, una SAIGA. Tenemos silenciador de francotirador, una Vector. Bueno, esto, el Free Fire, amigos. De verdad, torretas. Tenemos torretas espectacular. Alambre de púas, barras de acero. Tenemos portones de garaje, piso de malla. En protección tenemos botiquines, armadura de choque, casco de choque. Y todo ya esto es legendario y un desfibrilador que, bueno, este desfibrilador es el que nos ayuda a revivir, auto revivirnos. Si es que, básicamente, estamos un poquito ahí viéndonos las duras, ¿ok? Luego tenemos también en piezas, pues, piezas de arma, piezas de chips y resortes y muchas otras cositas más. Ojo, este resorte que es de nivel 3, obviamente se puede conseguir o se puede craftear. Pero si exploras en el mapa, también lo puedes encontrar. Por ejemplo, yo encontré un resorte en un cofre que es este, básicamente, ese resorte. Y nada, pues, que es espectacular. ¿Cómo se aprenden dichas cosas para poder ir avanzando? Pues, chicos, muy fácil. Se aprende con chatarra. Cuando tú tengas chatarra, por ejemplo, este de aquí, se consigue en varias cajas. Se consigue también apostando, se consigue farmeando, se consigue de muchas cosas. Tanto como reciclajes o con creaciones, ¿ok? Los crafteos disponibles. Pues, bueno, una vez que tú consigas mucha chatarra, todo, 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 todo se investiga con chatarra. Tengamos la chatarra suficiente, desbloqueamos. Entonces, se menora el nivel de chatarra que tenemos, pero también se descubren nuevas habilidades. Y con ello, dar paso a la última para poder aprender que serían las hierbas. Básicamente, si aprendo en este lugar, si yo aprendo esto, tengo que aprender esto para poder redirigirme aquí, 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 aquí. Y si yo me redirijo acá, solo puedo investigar la fila de abajo como si todo estuviese conectado, ¿ok? Incluso a nivel 1 ya puedo tener una PPSH, que es un subfusil demasiado bueno. Que no se nos olvide, chicos, que también podemos construir un montón de cosas más. De momento, esta es nuestra casa, la amplitud que nosotros tenemos. Y podemos construir pisos de madera, puertas medianas, pared baja, puertas simple. Tenemos escaleras en U, tenemos escaleras en L, escaleras de caracol, dándole la vuelta y un montón de variedades que nosotros podemos tener. También tenemos bases para cualquier cosa. Esto es una base, bueno, esta es la caña, la que yo tengo, básicamente es una pequeña cabaña. Tenemos bases triangulares, bases redondas y bases cuadradas para poder sentar nuestras primeras paredes. Porque así en el suelo no se va a poder crear, así por así. También cada arma, incluso cada herramienta que tienes, tiene su utilidad. De hecho, la mía, si pueden observar a la derecha, abajo del plano, está ya en rojo. Básicamente que prontito se va a destruir. También hablamos de la inmensidad del mapa. Actualmente yo estoy aquí, pero tenemos, bueno, tenemos lomas, tenemos prados, tenemos desiertos, tenemos de todo. O sea, una cosa que te quedas loco. Y no solo eso, sino que también podemos domar animales como este caballo e ir corriendo en caballo para poder desplazarnos con mayor facilidad. En medio de la noche, en medio del día, servidor abierto en los cuales la hora del propio servidor está establecida. Ok, aquí obviamente todos compartimos un mismo servidor. Entonces no podemos hacer que ni sea de noche ni sea de día. Esto, si te toca, te toca. Así que nada, tengo una misión principal actualmente que dice visita las runas de la civilización para comenzar nuestra primera aventura. Tenemos un tutorial que te lo explica demasiado, pero demasiado bueno. Como estamos viendo en el mapa de arriba a la derecha, tenemos muchos puntos en los cuales podemos farmear materiales, cazar animales, de todo un poco. Daño por caída muy duro, caída de bala del arco por lo menos, hasta donde yo he visto demasiado realista para mi parecer. Y algunas veces un poco extraño. Pero bueno, ¿qué puedo yo decir chicos? Un juego demasiado increíble. Y nada, ahí vamos por la vida, cabalgando, cabalgando y siendo pues unos auténticos espectaculares. Ahora bien, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay gente que te puede comenzar a disparar, te mata, te roba todo y se acabó. O sea, también el ser un poquito consciente de meterse con quien sea. O sea, tienes que tener un poquito de cuidado a la hora de ir andando. Porque si te tira un francotirador al caballo, seguramente este muera de golpe y venga a rushearte con toda la completa vida. ¿Ok? Así que tener mucho cuidado en el servidor que inician y también mucho cuidado con las otras personas. También he visto que se puede hacer como una pequeña alianza en la cual pueden ser muchos amigos y muchas cositas. Más ya les digo yo chicos, estaría hablando toda la vida porque son conceptos generales que a mí me gustan un montón. De hecho, ahí a la izquierda tenemos la casa de alguien. Ojo, la casa de alguien. Y puede ser amigo, puede ser enemigo, puede estar online, puede estar offline. E incluso, pues, puede venir a por nosotros o no puede venir a por nosotros. ¿Ok? Vamos a bajarnos un momento. Venga. Tenemos esto que es, pues, aquí está su caballo. Podemos copiar. Podemos agarrar su caballo. Uy, espectacular. Podemos agarrar su caballo. Tenemos la puerta simple. Ahora bien, vamos a ver si... No. Pues, cuando no es el código, obviamente, nos da una descarga, pues, muy dura. Ahora bien, el caballo... El caballo, bueno. No, el caballito no. El caballito no. El caballito no. El caballito no. Venga. Aquí no pasó nada. Carne, cuero. Venga. Nos vamos. Esperemos que no esté flying, chicos, porque... Uy, 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 que acabo de ver aquí en mi izquierda. ¿Una cajita? Hacha, hierro, cuero, algodón, hierro. Q640 de hierro. Bueno, bueno, bueno. Bueno, espectacular. Nos vamos corriendo hacia nuestro destino. Nada, chicos. Un mundo increíble. Servidor abierto. O sea, te pueden venir a robar, matar los animales. Y tienes que sí o sí estar cuidándolos. Tener una parcelita. Tener algo muy guapo para que no te entren. Por ejemplo, esta es la casa de alguien que recién inicia. Ok. Vamos a ver si... Pues no. No es. Nos agarra. Así que vamos a curarnos y nos vamos. Venga. También podemos hablar en el chat. Básicamente como si fuera el Rux mismo. Ok. Podemos hablar en el chat general. O sea, si se nos acerca a alguien podemos hablar y conversar con plena naturalidad. Y no hay ningún tipo de problema. Así que nada. Un juegazo a más no poder. Ojo. Y hemos llegado a las ruinas de la civilización. Mucho cuidado porque hay... Claro, es que son ruinas de la civilización. Quiere decir que... Ojo, ojo. Quiere decir que espectacularmente no hay nadie. Ok, 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 ok. Cuidado, cuidado. ¿Qué es esto? Banshee. Nivel 15. ¿Qué? 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 Bueno, 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 bueno. ¿Dónde me he metido? ¿Dónde? Obtengo una tarjeta verde. La cámara de ruinas. Consigue una tarjeta verde. Para abrir la cámara verde. Evita la Banshee. Bueno, bueno. La Banshee. La Banshee. La Banshee que nos acabamos de encontrar. La Banshee. Increíble. Ah, y nos siguen. Espectacular. Venga, me vio. Espectacular. Venga, cabeza. Espectacular. Estamos intratables, eh. Mucho cuidado. La verdad es que este juego me mete mucho. Pero aún no sé dónde buscar. Enfermera. Nivel 10. Amenaza buena. O sea, una amenaza potente, básicamente. Venga. Ah, que no te di. Ah, que no te di, pero sí te llamé. Espectacular. Pa. Cabeza. Caja de disyuntores. Detona el impacto. Por leer. Espectacular, eh. Por estar leyendo. Venga. Venga. Por estar leyendo. Cabeza. Dios mío. Dios mío. Mira que estoy viendo a todos lados. Ni en cabeza, eh. Espectacular. Te voy a quitar el casco que tienes. Te voy a quitar el casco, hijo. Pa. Cabeza. Ah, que no. Ni con dos tiros en cabeza. Esto es increíble. Fuera. Fuera. Ok. No me deja nada, ¿verdad? Nada. Increíble. Esto es que se reproducen, se reproducen, se reproducen. Y yo que... Pa. Venga. Cabeza. Se reproducen, se reproducen. Pegamento. Bueno, bueno. Lo que necesito. Mesa de reparación y chatarra. Bueno, tan mal. Casi que por la chatarra salió a cuenta, eh. ¡Dios mío! Estoy escuchando disparos. Estoy escuchando disparos. Estoy escuchando disparos, eh. Cuidado, 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 cuidado. Venga. Pa. Cabeza. Debería haber la opción de tener primera persona, eh. Lo digo como dato. Pa. 78. Ah, que se me rompió el arco. Bueno. Espectacular. Espectacular, chicos. Se me rompió el arco. Se me rompió el arco. Bueno, bueno, bueno. A puños. ¡A puños! ¡A puños! Es que no duran, no duran. Un puño mío y los mando a la casa. Pa' lobby. Sigo sin encontrarlo, de verdad. Sigo sin encontrarlo. Chips. Resortes. Bueno, bueno, bueno. Tengo tantas cosas. Tengo tantas cosas que yo creo que a la tarjeta verde queda para mañana, eh. ¡Se roba mi caballo! ¡Que se roba mi caballo! No te creo. Ah, no. Este es mi caballo. Bueno, 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 bueno. Empezamos. 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 Corre, 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 corre. Dios mío Dios mío ¿Dónde está mi casa? Creo que es esta De verdad, de verdad Mi caballo, Dios mío Me roban el caballo Me dispara uno por la derecha No, frenético Frenético a mil Bueno pues chicos, esto ha sido todo por el video de hoy Si les ha gustado Básicamente dejar tu pedazo de like Comenta, comparte Y si no, pues nada, no pasa nada Haremos más videos de este juego Si es que la gente lo apoya full Así que reventar el video a likes Comentarios y decir Yo quiero más de este increíble juego Así que nada, un besazo, un saludo Y chao chao